Dotan de gas a la zona industrial de Huejotzingo, Puebla. Con el objetivo de suministrar gas natural de una manera competitiva y confiable a la zona industrial de Huejotzingo y sus alrededores en Puebla, la Agencia Estatal de Energía de Puebla, AEEP por sus siglas, afirmó un convenio tripartida con las empresas Engie y Gasoducto de Morelos. El memorando de entendimiento fue firmado por las tres partes para iniciar las labores de análisis para el diseño y desarrollo de tres interconexiones al gasoducto de Morelos para el transporte de gas natural al Parque Industrial Quetzalcóatl, el Parque Industrial Ciudad Textil y el trayecto Huejotzingo-San Martín-Texmelúquen. A partir del 2 de julio del 2021, iniciarán las mesas de trabajo entre las partes involucradas, en conjunto con la Secretaría de Economía, con el objetivo de detonar el proyecto que prevé conectar a más de 20 nuevos clientes industriales, lo que significaría una derrama económica importante en la zona del Estado de Puebla. La Agencia Estatal de Energía reitera su compromiso de que Puebla siga siendo líder en la transición energética, garantizando el suministro confiable de gas natural. Gaseoducto de Morelos es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos, mientras que Engie, Nat Gas Mex, es una compañía de generación de electricidad y cogeneración, transporte y distribución de gas natural comprimido y vehicular. ¡Gracias!